No volver a amar a nadie Me has cautivado entre las alas de tu amor Quiero saber quién eres tú, cómo has enterado Y traes la llave para abrir mi corazón La piel de mi alma que se había resecado Con tus caricias ya se vuelven a apetecer Y las heridas que quedaban se han borrado Con la ternura de tus besos, cómo ves ¿Quién eres tú? Yo te propongo, no preguntes mi pasado Tal vez a mí en el amor me ha lastimado Y por amor haya sentido algún dolor Y el cambio tú Eres la estrella que mi cielo ha iluminado Eres el aire que le dio luz a mi vida Eres divina, te regalo el corazón La piel de mi alma que se había resecado Con tus caricias ya se vuelven a apetecer Y las heridas que quedaban se han borrado Con la ternura de tus besos, cómo ves ¿Quién eres tú? Yo te propongo, no preguntes mi pasado Tal vez a mí en el amor me ha lastimado Y por amor haya sentido algún dolor Y el cambio tú Eres la estrella que mi cielo ha iluminado Eres el aire que le dio luz a mi vida Eres divina, te regalo el corazón